Las próximas noticias son una presentación de Gadea Confort. Un ajuste de cuentas por una tranza de drogas tuvo lugar en las últimas horas en una vivienda precaria de la zona sur de la ciudad de Melo. Un hombre de 45 años identificado como Pedro Dos Santos Pereira fue baleado de tres disparos calibre 22 por parte de dos sujetos que lo estaban esperando en este lugar. Uno de ellos fue detenido en las primeras horas por efectivos de la Dirección de Investigaciones y el restante por efectivos de la Seccional Segunda. Declaraban en el transcurso de estas horas en el juzgado letrado de primer turno de esta ciudad. Cabe agregar que la policía incautó en este lugar 122 chasques de pasta base, algunos medicamentos para estirar la droga en la jerga del narcotráfico y también una suma próxima a los 15.000 pesos uruguayos. Se investigan otras derivaciones de este caso que como dijimos un ajuste de cuentas que en esta oportunidad llegó también al interior del país y en este caso a Cerro Largo. Las pasadas noticias fueron presentación de Gadea Confort.